El proyecto ha sido llevado a cabo con 20 personas con discapacidad intelectual y o enfermedad mental fundamentalmente. Se agudizó la necesidad de aprendizaje en lo que llamamos nuevas tecnologías. La idea es un poco que ellos a través de la lectoescritura se descubran, enfocarse su atención en las cosas que le gustan y que enriquecen su vida y las transmiten a través del lenguaje escrito. Vamos a trabajar ciertas herramientas automáticas, redes sociales, en búsqueda de empleo online. Es un poquito de todo enfocado sobre todo a la necesidad del propio usuario. El bienestar que se refleja en mejorar la comunicación, en tener acceso y no sentir que yo no puedo hacer las cosas, sino sentir que puedo. La Fundación Mafre Juan Arteme es una gran labor para poder ofrecer este tipo de posibilidades a la gente. Es una gran oportunidad para muchos tipos de nutrativas.